¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Oh! ¿Como está ahí? Gracias. Señoras y señores. ¡Santo Tomás, solo verde, ¿cierto? 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Tú, Feña! ¿Está fuerte? ¿Está fuerte? Sí, oíste. ¿Me la escribo en? ¿En sí le va a jugar? ¿Dónde salió bloque? ¿Dónde? Ahora. ¿Ese es el que? Ah, después la... ¿La que se va a la educación? No, la gente es el 0. No, la gente es el 0. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¿Y a Peña le llegó parado? ¡Ale, ale, ale! ¡Yes, parale! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?